Por siempre tú Vivirás en mí Dentro de este pobre corazón Tú fuiste en mí El verdadero amor Mi único amor Y no te olvidaré Pero tú no sabes lo que pasará Y podrás adivinar Que el diablo se cruzará Un día más sin ti Siento que no soportaré La vida es imposible Sin tu amor Un día más sin ti El sol que me apulaste Se me hace gris La herida brota Y sangra el corazón Sin tu aliento La vida llega a su final La meta que te has sentido No la puedes alcanzar Porque el día que decidís abandonar Nuestra promesa de llevar la vida Se ha hecho atrás Sin tu aliento La vida llega a su final La meta que te has sentido No la puedes alcanzar Porque el día que decidís abandonar Nuestra promesa de llevar la vida Se ha hecho atrás La vida llega a su final A la vida Un día más, sin saber de ti, siento que tu ausencia no soportaré La vida es vacía, siento su final, mi único amor y no te olvidaré Pero tú no sabes lo que pasará, ni podrás adivinar que diablo se cruzará Un día más, sin ti, siento que no soportaré, la vida es imposible, siento amor Un día más, sin ti, el sol que me oscura, esto se me hace gris, la herida brota, sangra el corazón Sin tu aliento, la vida llega a su final, la meta que estás en ti no la podré alcanzar Ah, porque el día que decidiste abandonar, tu es la promesa de llevar la vida a su atrás Sin tu aliento, la vida llega a su final, la meta que estás en ti no la podrá alcanzar Ah, 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 ah Porque el día que decidiste abandonar, tu es la promesa de llevar la vida a su atrás Ah, 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 ah Se ha hecho atrás Ah, 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 ah Gracias por ver el video.